mis amigos y amigas muy buenos días a todos espero y se hayan levantado felices bendecidos listos para empezar este día ya estamos a la mitad de la semana hoy me desperté y ay dios mío parece como si se acuesta uno a descansar y se levanta y lo agarraron a trancasos no les ha pasado que se levantan y todo el cuerpo les duele digo qué raro está uno descansando pero se levanta forreado pues ya ando aquí lista para empezar mi día pero pues ya ven se levanta uno y tiene su rutinita de hacer las cosas como yo todas las mañanas en cuanto me levanto y tengo que sacar los perritos a hacer sus necesidades y luego prepararme mi cafecito mientras me arreglo así que vamos a arreglarlo mis amigas porque el trabajo nos espera y ya ven que si no llega uno se desesperan ahí le empiezan luego uno a llamar que por qué no está ahí uno a tiempo verdad así que vamos a arreglarnos para que no nos estén llevando pues mis amigas miren me mando súper brillosita de que esta máscara le empaña a uno toda la cara y si trae lentes lentes y si trae contactos los contactos miren nada más les quiero enseñar un poco de cómo ya va la mercancía más y más para arriba ya va mejorando esto así que poco a poquito miren ya están llegando las bolsas que estimaren de todo de todo de todo de todo un poquito así que ya miren ya se llenó acá la ropa también nos han estado trayendo bueno déjenme voy al al receso además mi receso de loncha así que me voy a ir a lavar las manos aunque sea para echarme una papita a la boca vamos miren lo que encontré aquí unas casitas de campaña para ocho personas por 59.99 lo malo es que parece que no son las que se arman súper rápidas como la que yo compré a lo mejor les voy a tener que adelantar la voz un poquito porque está la música alta están llegando muchas hieleritas por 11.99 otra casita de campaña chiquitita esto es para cinco personas de 24.99 ok Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.